Hola, bienvenidos otra vez a una nueva sesión del Diván de Louis Seifer. La Betoumen, la bestia humana, magnífica novela de Emile Solá, había conocido una excelente primera versión cinematográfica por parte del reputado realizador francés Jean Renoir en 1938. Estaba interpretada por Jean Gabin, Simone Simone y el propio Renoir en el papel Morará de la mujer de su jefe, una femme fatal que oculta un terrible secreto junto con su marido. Él, obsesionado con ella, se dejará convencer por la misma para deshacerse de la parte molesta. El marido solo piensa en estar con ella sin preocupación alguna. Pero bajo esta premisa, las dos visiones, la de Renoir Riga, si no todo lo contrario, particularmente precisamente eso, me parece un gran acierto por... Gracias. 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 Gracias.